Con las semifinales del Torneo Guardianes 2021 tocando la puerta, podemos decir que algunas de las historias del balompié pueden volver a repetirse como en aquella semifinal entre Puebla y Santos, que ya vivimos cuando recién comenzaba el ciclo 21. Fue en el verano de 2001 cuando Puebla recibió a los de Torreón en un Día de las Madres. Los de la Franja, Pablo Caballero y Claudinho, adelantaron a su causa con goles antes del minuto 5, pero la sonrisa poblana se esfumó gracias al empate que consiguió Jared Borghetti con dos tantos antes del minuto 25, además del gol de la remontada por cortesía de Héctor Altamirano al minuto 37. Claudinho marcaría el empate ya en la segunda mitad y Alberto García Aspe volvería a darle la vuelta al marcador por la vía penal para poner el 4x3 a favor. Dos minutos después aparecería nuevamente Borghetti para igualar el encuentro, pero Aspe logró anotar el del triunfo a minutos del final, por lo que se llevaban la ventaja al juego de vuelta. La situación en Torreón se complicó, pues antes del descanso, el marcador se encontraba 2x1 favorable a los de la casa, cartones que resultaron definitivos y que ponían el global 6x6. Por posición en la tabla, Santos pasó a la final y fue la postre campeón tras ganarle al Pachuca en el global, lo que les brindó su segundo título de liga. La historia puede ser distinta gracias a que son los camoteros quienes tienen ahora la ventaja de pasar por tabla general en caso de que se suscite otro empate y que no influyan los goles de visitante.